Tras tres años de trabajo y un presupuesto total de unos 30 millones de dólares, la mítica biblioteca apostólica vaticana reabre sus puertas. Su cierre en 2007 revolucionó el mundo de la ciencia. Los investigadores llegaron incluso a apelar al Papa para autorizar el acceso, aunque fuera parcial, a una de las mayores colecciones de libros del mundo. Ahora podrán disfrutar de salas remozadas e innovaciones tecnológicas de última generación, como la inserción de microchips en cada libro para su identificación. En una biblioteca tan grande como la nuestra, si guardo un libro fuera de su lugar, podría volver a encontrarlo prácticamente solo por casualidad, sería como si se perdiera. Con este nuevo sistema es muy simple volver a encontrarlo y volver a guardarlo en su lugar, explica el viceprefecto de la biblioteca. Los investigadores recibirán una identificación electrónica para poder ingresar a la biblioteca y podrán conectarse a internet gracias a la instalación inalámbrica. En dos años se inaugurará una sala de trabajo en este salón enteramente decorado con frescos del siglo XVI. Y de aquí a algunos años se prevé tener numerado el gigantesco patrimonio manuscrito. Hay aproximadamente un millón seiscientos mil libros, no tenemos una idea precisa de la cantidad. Los más preciados, por supuesto, son los incunables, los libros impresos antes de 1501. Esta biblioteca tiene la cuarta colección del mundo, afirma el director del departamento de libros impresos. Arte, historia, poesía, la invaluable colección del Vaticano atrae cada año a unos cuatro mil investigadores. El 20 de septiembre reabre para los científicos y es muy probable que los cerca de 250 lugares de la sala principal se ocupen rápidamente.